Hola que tal amigos rodanteros, bienvenidos a un nuevo programa Autocamping TV. Hoy tenemos el recorrido de una ruta muy emblemática de la provincia de Córdoba, la ruta 28. Esta es una de esas tantas rutas que tiene pocos kilómetros y muchas cosas para ver y conocer. Y no te pierdas al final de este video una aclaración que quiero hacer que es muy importante para todos los rodanteros. Así que bienvenidos a un nuevo programa de Autocamping TV. Esto es Autocamping TV. Bien, como les venía diciendo, la ruta 28 es una ruta de Córdoba, es una ruta provincial, que va desde la localidad de Tanti y pasa por Taninga, que es el tramo que nosotros vamos a hablar en este momento. Como van a poder ver en estas imágenes, es una ruta de ripio, de tierra y ripio. Es una ruta que viene prácticamente de montaña, aunque tiene algunos valles, aunque tiene algunas planicies, prácticamente es todo de montaña y de piedra. Pero está en bastante buen estado. Se puede hacer con cualquier tipo de caza rodante. Obviamente, mientras más grande y más pesada sea, más lento hay que ir porque hay bastantes arruchos, sobre todo en la parte alta, donde vamos a conocer, que les voy a mostrar, el macizo de los gigantes. Es una zona de montañas altas, alrededor de 2.465 metros tienen esas montañas. Y es uno de los lugares típicos que durante la época de rally se suele usar como tramo de competencia. Así que, por eso les digo que es bastante, bastante tranquila. Se puede circular con cualquier tipo de vehículo y se puede circular muy bien con la caza rodante. No tiene curvas muy pronunciadas. Lo que sí se van a encontrar es, a lo mejor, algunas cuestas. Algunas subidas importantes, algunas bajadas de alguna forma también importante, con algunos declives hacia lo que sería la parte de banquinas, la parte de zanja. Obviamente, que como es un ripio, tiene que tenerlo para que no se termine inundando y no se pueda hacer intransitable. Entonces, nos vamos a encontrar con varios lugares en donde las curvas tienen una pendiente importante y vamos a tener que tener cuidado. Como pueden ver, toda esa zona es una zona de mucha curva y contracurva por el tema de que venimos subiendo y se va ajustando al borde de la montaña. Entonces, venimos zigzagueando bastante, vamos a tener. Pero lo interesante de esto es que vamos a tener de golpe muchos cambios. ¡Gracias! 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 Y obviamente, el atractivo más importante de toda esta ruta es los gigantes. Es ese macizo que, además de ser elevado, es un lugar muy típico, muy utilizado para hacer trekking, andinismo, para hacer trekking, para hacer algunas escaladas. Es una zona que se utiliza mucho los mochileros porque es una zona que se puede transitar. Hay caminos dentro de este lugar que nos permiten llegar, por ejemplo, a una cascada, que nos permiten llegar a vistas panorámicas desde el alto de esas montañas realmente imponentes de todo lo que es ese valle. Bien, entonces, en la primera parte de este recorrido vamos a pasar por encima del río Yuspe, que es un río, arroyo, realmente es muy interesante porque lo que tiene de bueno es que este lugar tiene un parador que también oficia un poco como de camping porque se puede parar dentro del lugar, se puede hacer noche allí o si no utilizar, como se están viendo en las imágenes, parte de la montaña, como es una zona de rally, habitualmente las zonas de rally suelen tener planicies alrededor de la ruta, entonces se pueden utilizar esas planicies para hacer una noche ahí y obviamente, como se puede ver en las imágenes, levantarse con este hermoso paisaje y además tomarse unos buenos mates ahí al costadito de la ruta pero con esta vista que realmente vale la pena conocer. accesorios para vehículos recreativos VERSET 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este sector, en esta zona, vamos a poder ver muchos cóndores, zorros tal vez. Hay una fauna y flora muy autóctona que realmente es muy interesante poder quedarse en silencio y poder quedarse contemplando el lugar para poder verlos cruzar por alguna planicie o incluso sobre algunas montañas. O sea, también es interesante el conocimiento de la fauna del lugar. Como les decía antes, una de las cosas que hay que tener en cuenta y es lo que se puede llegar a ver a veces en las filmaciones, es la vibración. Hay mucho serrucho. Eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos que van con Motorhome. Con la casa rodante uno lleva más acomodada la situación, entonces es más difícil de que se desparrame todo. Pero en la Motorhome a veces uno deja algunas cosas porque las va utilizando en el camino, incluso hasta algún termo, algún mate, algún plato. Y el movimiento que tienen estos lugares, aparte como hay muchas subidas, hay muchas inclinaciones, puede hacer de que perdamos el control de lo que llevamos y termine en el piso desparramado o tal vez ensuciando, si es alguna taza de café o algo similar. Así que hay que tenerlo en cuenta. Eso todo tiene que ir bien sujeto y nosotros tenemos que ir también bien agarrados como para que esos movimientos no nos afecten tanto. Una de las localidades que vamos a pasar en el medio del trayecto es la localidad de San Jerónimo. Es una zona solamente como para poder transitarla con mucha tranquilidad para poder visitarla, solamente para conocer para aquellos que estén con Casa Rodante y Motorhome porque no hay así un lugar específico para detener. Y antes de llegar aquí, también nos vamos a pasar con esta gruta, la Gruta de los Milagros se le llama. Es una gruta que está entre medio de las montañas, hay un camino como para poder pasar y hay una virgen y bueno, hay muchas ofrendas de la gente que pasa por el lugar y deja. Siguiendo el camino nos vamos a encontrar con un par de miradores, sobre todo para el final, en donde podemos llegar a ver los distintos volcanes que hay en la zona. Una zona de volcanes inactiva, donde son volcanes seguros, en donde se puede tanto escalar, conocer y habitualmente la mayoría está en predios privados, pero hay posibilidades de hablar con los dueños y los dejan pasar como para poder hacer algún trekking si es la intención. Y ya culminando todo esto, tenemos el río Salsacate que pasa, justo nos cruza sobre la ruta 28. Si seguimos por esta ruta, nos vamos a encontrar con los túneles de Taninga, que también es un hermoso lugar que se puede hacer combinado, primero hacer entrando por Tanti, se puede hacer los gigantes y después seguir derecho y hacer los túneles o directamente podemos hacer una parada en Salsacate o ensalcar los minas, que es un poquitito más allá de Salsacate, pero también tiene un balneario muy interesante, tiene dos camping, ahí uno de un lado y otro del otro, ahí al costadito de la ruta nada más, nosotros estuvimos en uno de ellos, la verdad que es un lugar muy, pero muy tranquilo, en donde pudimos hacer noche, incluso nos quedamos un día más, aprovechamos porque la única estación de servicio que tenemos en la zona está en Salsacate. y como les comentaba al principio del programa, hoy domingo 26 de septiembre de 2021, me pongo en situación porque todos saben de que permanentemente hay cambios en cuanto a legislación, en cuanto a exigencias y ese tipo de cosas, tenemos un problema muy grande en cuanto a lo que se está exigiendo en este momento en las rutas para poder circular. Lo digo para las casas rodantes, no lo digo para las motorhomes, solo para las casas rodantes, ¿por qué? Como les vengo diciendo a los vivos, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, todos los que llevamos vehículos de tiro de más de 750 kilos, tenemos que tener la categoría E1. La categoría E1 se diseñó en su momento para camiones de porte de 40.000, 50.000, 60.000 kilos y 18, 20, 22 metros. Esa es la categoría E1 que hasta ahora se venía trabajando y se venía circulando. Esta categoría no solamente requiere renovarla anualmente, sino que aparte psicofísicos y un montón de cosas más que son muy necesarias para manejar un vehículo de semejante porte. Nosotros vamos a circular con una casa rodante que 800, 900, 1500 kilos, con un vehículo tractor que es un auto. En la mayoría de los casos puede ser una camioneta, incluso el conjunto entre vehículo tractor y casa rodante en algunos casos no pasa los 3.500 kilos. Entonces nos están exigiendo un registro que no corresponde para realmente la categoría que nosotros estamos teniendo. ¿Qué dice la legislación en cuanto a categoría B2? Casa rodante de 3.500 kilos y trailer de 750 kilos o casa rodante. Eso es lo que dice la legislación. Ellos interpretan de que ese o casa rodante son 750 kilos, pero estamos hablando de trailer de 750 kilos y no de casa rodante. Por eso está la letra O. Entonces hay una discusión muy grande. De hecho, he recibido muchísimos mensajes por los cuales han ido a averiguar en sus correspondientes registros y le dicen de que la categoría para poder conducir una casa rodante de más de 750 kilos, incluso dan un límite de casa rodante que es 3.500 kilos, es la categoría B2. Entonces tenemos una descoordinación total, pero la Agencia Nacional de Seguridad Vial y es lo que yo vengo repitiendo en todos los vivos que vengo haciendo, viene entrenando a las autoridades de ruta para que exijan esta normativa a los conductores. Entonces nos vamos a encontrar con un gran problema en la ruta. Vengo a decir esto, ¿por qué? Porque es muy posiblemente esto que no solamente tenga incidencia con los que usamos casas rodantes, con los que habitualmente, yo hace más de 20 años que uso casas rodantes y circulo, con un registro que me dieron en su momento, que me dijeron que era categoría B2 y que vengo renovando como corresponde. Y hoy por hoy, porque no hubo cambios en la legislación, nos vienen a decir de que estuvimos todos interpretando mal la ley, que ellos las están interpretando bien y que ahora tenemos que todos sacar una categoría que realmente no tiene nada que ver con lo que estamos llevando. Entonces, además, nosotros llevamos un vehículo que sacamos en temporada, o sea, una a dos veces al año y una circulación muy baja. El promedio pueden ser 1.000, 1.500, 2.000 kilómetros. O sea que, en todo el año podemos llegar a tener 3.000, 4.000 kilómetros de viaje, salvando locos como yo que hacen un poquitito más. Pero, entonces, vamos a comparar una cosa con la otra que no tiene nada que ver, nos van a empezar a detener en la ruta, vamos a empezar a tener problemas, discusiones y esto realmente va a perjudicar por completo. Hay muchas localidades, hay muchas regiones que se sostienen a través de este tipo de turismo porque no tienen otra cosa que ofrecer, no tienen una infraestructura hotelera, una infraestructura de cabaña y las necesidades que puedan seguir, las necesidades turísticas. Entonces, se van a encontrar de golpe de que las casas rodantes no van a poder circular. Las motorhome muchas veces lo que hacen es pasar derecho, nosotros como casas rodantes habitualmente nos quedamos más tiempo en algunos lugares, dos o tres días, consumimos en ese lugar, conocemos el lugar, hablamos con la gente, nos socializamos con la cultura de la región y bueno, de esta forma no solamente ellos sostienen un criterio muy, muy particular a lo que ellos están pensando, sino que aparte están desfinanciando o de alguna forma quitándoles la posibilidad de localidades puedan seguir creciendo y puedan seguir teniendo ese comercio que nosotros como rodanteros le podemos estar dando. Así que realmente estoy muy preocupado, ya lo hemos hablado incluso con presidentes de asociaciones y clubes, lo hemos charlado con algunas autoridades, lo charlo con la gente de la agencia, de hecho he mandado mensajes a la gente de la agencia. Tengo la posibilidad de mandarle los mensajes directamente a la gente de la agencia y ellos siguen en esa postura y en esa tesitura. Entonces realmente me preocupa, mi intención no es hacer apología de quebrar ninguna ley, simplemente de que se interprete la ley como se venía interpretando, o sea que no hubo ningún cambio y nos permitan a nosotros seguir conociendo el país, seguir visitando al país, seguir haciendo turismo en el país como veníamos haciendo. Entonces en vez de aunar criterios con todos los países de la región nosotros nos volvemos a aislar como un país único, el país que la tiene clara en quién sabe quién y no sé quién está defendiendo su posición pero realmente la situación es complicada que hoy afecta a muchísimos turistas que hoy eligen este medio de hacer turismo. Entonces no quiero cargar más tintas sobre el tema pero sí quiero dejarlo claro que estoy totalmente en desacuerdo con lo que está pasando, con lo que están haciendo. Lo que sería en criollo se están cortando solos y no hay una integración con todos los grupos porque encima esto va a perjudicar directamente a los fabricantes de casas rodantes porque muchos van a decir no voy a comprar una casa rodante porque voy a tener más problemas que si me comprara a lo mejor una van un motorhome o directamente no voy a hacer y no voy a ir a un camping y no voy a ir a ese pueblo pues no me voy a complicar la vida con esa situación. Entonces pensemos bien lo que se está haciendo les pido por favor que tratemos de aunar criterios nosotros vamos a seguir en la difusión nosotros queremos un diálogo queremos que ellos entiendan de que esto se hace entre todos y no lo hace un solo organismo hay varios organismos intervenientes y sería bueno de que no solo sean intervinientes en normativas sino que sean intervinientes en la generación de esa normativa. Entonces a todos primero les pido disculpas de que salga con este tema de esta forma pero realmente me tiene muy preocupado porque la temporada está ahí no más y ya he tenido algunos mensajes en donde los detienen y les quieren sacar los equipos entonces esto realmente va a ser muy muy perjudicial para toda esta actividad turista. Y ya aclarado el tema le quiero agradecer a todos realmente que nos sigan les agradezco también a todos que nos mandan los mensajes y nos dan esa fuerza ese aliento para seguir comunicando para seguir mostrando para seguir empujando al rodantismo porque esa es nuestra intención dar a conocer una actividad que realmente es grande en el país aunque muchos no lo consideren es una actividad muy grande involucra a muchísimas personas pero sobre todo involucra a muchísimas economías regionales entonces si vale la pena muchas gracias a nuestros anunciantes que nos siguen nos siguen dando ese aliento ellos están con nosotros porque ellos también son parte afectada de esta situación entonces nos siguen apoyando nos siguen dando la posibilidad de seguir con este con este tipo de videos y en la difusión de este tipo de videos también quiero agradecer a todos aquellos que están suscriptos aquellos que se están suscribiendo y si no se han suscripto todavía aquí abajo el botón de suscripción nos ayuda muchísimo porque mientras más suscriptores podamos tomar la suscripción es gratis y para para nosotros tener mayor cantidad de suscriptores nos da más peso para poder seguir discutiendo este tipo de temas para poder flexibilizar y para poder darle un marco realmente que sea beneficioso para todos tanto para el turismo como para nosotros que hacemos esta actividad así que muchas gracias a todos los que están suscribiendo muchas gracias a los que ya están suscriptos muchas gracias a todos los que nos siguen por las distintas redes así que a todos muchas pero muchas gracias y nos vemos en el próximo Autocamping TV Autocamping TV